Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro de los vídeos. Os traemos de nuevo un caso práctico con el objetivo de enseñaros más operativa en los mercados financieros. Y en el caso de hoy nos trasladamos a hace dos días. Una operación hecha el pasado jueves. Estamos hablando del Mini SP500, LS. Es el futuro del Mini SP500, jueves 19 de abril del 2018. Traemos un análisis hecho a través de la plataforma ATAS y analizamos lo que es la parte activa y la parte pasiva. Es decir, el order flow en la parte izquierda de la pantalla y en la parte derecha vamos a analizar lo que es la liquidez. Ahora, en estos momentos, estamos ajustándola a lo que es el perfil que estamos teniendo en premercado y así poder identificar mejor los niveles que son relevantes, tanto en liquidez como en volumen, y así poder tener mejores argumentos a la hora de decidir en nuestras posiciones. En estos momentos estamos en premercado, casi a una hora de la apertura de la sesión americana y llevamos a cabo una entrada en un nivel donde continuamente estaban absorbiéndose con anterioridad en todo lo que ha sido el premercado. Estaban absorbiéndose todas las compras que entraban en ese nivel creando una muy buena reacción. Y en este momento vemos cómo, tras un impulso para subir el precio hasta ese nivel de nuevo, vemos cómo se quedan retenidos otros compradores en el nivel y no consiguen mover el bid nada más allá. Con lo cual, detectamos esos compradores atrapados y nos ponemos a favor para ir en una operación, en un trade, de cara a saltar sus stops. Teníamos ya en consideración que esta zona podría ser el 2.705,50, que es donde ubicamos la salida de las operaciones. Y mientras se lleva a cabo la operación, hemos dejado un último contrato esperando una posible extensión un poco más desarrollada de este impulso bajista que ahora mismo se está nutriendo con todos los compradores que están quedando atrapados en ese nivel. Y esa posible extensión, pues bueno, finalmente la cerramos en el punto donde habíamos llevado a cabo el cierre de los otros tres contratos que teníamos. Esto es el claro ejemplo de cómo se induce, como estábamos comentando en el artículo que te invitamos a leer en nuestro blog, ArmagaFX.com, es habitual oír en la jerga de los mercados, ¿no? Usada financieramente, el tema de comprar barato para vender caro. Y el mejor nivel para comprar barato suele ser el VAL. Y el mejor nivel para vender caro, ¿no? Es el BAG. Hablamos del Value Area Low y el Value Area High. Y existen muchos sistemas que hablan de ello al respecto en este tipo de áreas buscando su destino natural, el POG, ¿no? La zona donde existe esa conciliación, ese equilibrio entre las partes y se llevan a cabo pues tantas distribuciones, salidas de operaciones, donde se está acumulando todo el volumen. Zona de consolidación. Nosotros teníamos un escenario definido y esperábamos ese salto de stops en 2.705,50. Aunque luego pasa en 25, podemos haber ganado un TIC más, que no es por nada, pero TIC a TIC va sumando una operativa diaria. Si cada día va sumando el TIC, a daño son muchos TICs. Pero bueno, en este caso, en nuestro perfil que tenemos conservador a la hora de operar los mercados financieros, el ratio beneficio-riesgo lo habíamos estudiado bien. Se nos había quedado en un ratio riesgo de unos 100 dólares contra un posible beneficio de 350 dólares. Como veis, era muy favorable. Era un 3,5 a 1. Y nos invitaba, en cualquiera de los modos, a llevar la operación a cabo con esos datos. Ahora veremos en todo lo que es la parte del BID, del order flow, cómo va indicándonos todos esos saltos que están entrando a mercado de operaciones y cómo por momentos le da volatilidad, le produce volatilidad todo ese salto de órdenes a mercado. Al ver ese frenado, ese último contrato, decidimos adelantarlo. Nosotros identificamos ese punto donde ahora se está produciendo la absorción y lo que hacemos es adelantar la salida. Finalmente, este último contrato, pretendíamos aprovechar una extensión más de ese movimiento bajista, pero los movimientos en premercado suelen ser mucho más pausados que en plena sesión y lo que hacemos es, al ver toda esta absorción, que es adelantar la salida y quedarnos contentos con la operación hecha y luego en la sesión ya tendremos más posibilidades. Nada más. Si te ha parecido interesante, estás invitado a dejar tu comentario, a darle like al vídeo, claro que sí. Y si no estás suscrito a nuestro canal, ya tardas en formar parte de la comunidad de ArmagaFX, donde te vamos a seguir trayendo contenidos como este y otros más, con todos los temas que van vinculados a la operativa en los mercados. Un saludo de Claudio Alcaraz, desde ArmagaFX. ¡Suscríbete al canal!